buenos días buenas tardes buenas noches a todos los que vean la entrevista a la hora que sea hoy seguimos con la y sería la sexta no la séptima entre entrevista a los miembros que grabaron de sosa pro y es que es una forma para que ustedes los conozcan y también una forma de agradecerle a ellos la buena disposición y el talento no para grabar el disco hoy nos encontramos con el gran guillermo vázquez uno de los cuatro músicos que grabaron todos los temas no aaron amner de la sota carlito y en todo el baterista y guillermo vázquez en la zampoña que fueron los únicos los únicos que grabaron todos los temas entonces buenas noches buenas tardes y buenas noches y comenzamos sin más con la primera pregunta guille cómo fue tu primer acercamiento a la música no con tu infancia toda la esencia cómo fue ese primer acercamiento qué tal jorge primero gracias por invitarme y este estoy muy contento de poder estar acá conversando contigo y haber participado también en el proyecto que fue súper retador no bueno este yo tengo la vida haciendo música desde muy niño el primer acercamiento fue desde mi abuelo el abuelo materno mío este mi abuelo de siderio él era músico también él tocaba guitarra cantaba le gustaba inclusive componer a veces algunos guaynos de caja tamo entre la guitarra que tocaba era muy característica y él intentó bueno me acercó bastante la música intentó también que yo tocara no lo logró en un primer momento no bueno mi abuelo partió ya por mí mismo empecé a interceder por amigos en el colegio y todo un poco acercarme el primer instrumento que me hace que fue el cajón al cajón criollo me gustaban mucho los valses por mi abuelo también y empecé a tocar cajón y luego los amigos tocaban zampoña me empecé me empezó a gustar a tocar zampoñas o los sicus no me fue interesando cada vez más más estamos hablando de los años 80 de principios mediados de los años 80 y hace muchísimo tiempo que estaban digamos de ese en este momento sonando mucho los jarcas la música boliviana y la música de fácil latinoamericano entonces por ahí fue y se fue quedando cada vez más y fue consumiendo cada vez más parte de mi tiempo de mi interés en mi pubertad de mi adolescencia y cada vez más fuerte no entonces empecé a tocar más instrumentos siempre música andina siempre música latinoamericana en ese en ese primer momento y siguió el camino ya en la universidad porque bueno yo no yo no tengo una formación musical académica digamos no entonces ha sido más como en por lo menos en un primer momento en la infancia en la juventud incluso una suerte de hobby y vamos a decirlo así un hobby más o menos serio porque siempre estaba tocando en alguna banda pero no me dedicaba cien por ciento a eso no yo estudié en la universidad y soy bibliotecólogo no estoy en la universidad católica y paralelamente siempre he estado tocando siempre estaba tocando con con alguien no pero ese tratamiento el primer tratamiento fue a los 67 años y de ahí no paramos y bueno en esta parte siempre digo como como conocía a cada uno de los participantes ahí lo conozco más o menos 2011 cuando tocamos en los últimos incas ahí cuando íbamos a ensayar donde martín al frente del no me acuerdo cómo se llamaba el castillo arroz pilos y creo que era tal canción piloto y en lince para hacer 10 años yo le dieron desde 10 años desde ahí a ahí fue cuando lo conocí al guíe pues de la segunda pregunta guíe porque ya como lo acaba de decir tú a la par de músico eres bibliotecólogo no y pero pero a pesar que algunos pensarán que es como hobby y toca con lucho de que sana ha tocado con con el poling con un montón de gente más no entonces cómo se da esto no cómo se da digamos en esta parte siempre pregunto cómo es el cómo cómo cuando fue cuando dijiste siempre al digamos a los demás que son digamos solamente músicos le pregunto cómo es tu decisión la música cuando dijiste voy a ser músico ya no voy a ser doctora antropólogo pero en tu caso cómo fue ese progreso porque tú eres bibliotecólogo y además eres músico cómo fue ese y sigue siendo claro sigo siendo los dos no yo ejerzo y tengo horario tengo una doble personalidad no es que creo que siempre tenía un espíritu medio inquieto no de hacer muchas cosas a la vez entonces siempre mantuve ese ese perfil no y hago otras cosas más todavía no este que pero mejor no 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 lo amplió mucho pero pero en algún momento en qué momento digamos decidí bueno voy a dedicarle más tiempo del que ya le dedico a la música que era de verdad que no 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 era demasiado dentro de mi tiempo de las últimas cosas que hacían fue este cuando yo ya tenía más de 30 años más de 30 años ya estoy más cerca cumplieron 50 pero fue un momento en el que yo inclusive había dejado la música había dejado de tocar siempre escucho soy melómeno me gusta escuchar de absolutamente de todo pero había dejado ya de tocar no toca de ninguna banda se había desarmado la banda que tocaba con lucho con los hermanos que que sana en los años 90 se desarmó la banda cada uno fue por su lado la gente viajó de europa se fue el país se dedicó a sus progresiones porque era una banda semi pro digamos en ese momento de los años 90 no este entonces se desarmó y yo perdí un poco de interés por seguir participando en eso y me dediqué a otras cosas entonces habían sido tres o cuatro años sin tocar un instrumento sin acercarme a nada de la música y de pronto alfredo alfredo que que sana me llama para para dos proyectos en el que él estaba participando un grupo que se llamaba canto y raza que un grupo digamos así tributo para ir la música ya porque una banda que me gusta mucho a mí que es por latinoamericano porque latinoamericano y al poco tiempo me llama para los últimos incas también el 2006 2007 o sea estoy hablando que yo tengo ahí 33 34 años y ahí me volvió otra vez las ganas de tocar empezamos a tocar me puse en forma de nuevo musicalmente hablando y ahí este vale se da el digamos el momento que dije oye yo me tengo que llegar más a la música porque lucho me convoca me dice oye que tienes que hacer de acá dos semanas pero necesito una semana de tu tiempo dijo porque que a dónde hay que ir a corea del sur y dije ya vamos no y bueno armamos ahí no no fue de acá dos semanas fue como un mes de mucho ensayo para la banda que la vida él había grabado un disco él solo no y nunca había escuchado su música la música de su nuevo proyecto este tocaba por banda entonces armó una banda vio que yo estaba en forma ya estaba tocando bien como tocaba años atrás y no había tocado tanto tiempo y este ahí ese es el momento que digo oye mira las posibilidades que te abre la música me gustó tener la disciplina de ensayar me 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 hizo que enfocara y redireccionar a mis fuerzas digamos y mi atención también a cosas más este que me gustaban más que no se me llenaban más en ese momento y me siguen llenando hasta ahora no entonces ahí dije bueno ya este tampoco me meto de cabeza porque me gusta también ser bibliotecario me gusta su bibliotecario académico cuando en ese momento no trabajaba en la universidad católica como ahora me gusta hacer bibliotecario entonces no lo dejé pero dije voy a meterme más de lleno en el tema musical no entonces ahí dije bueno vamos a hacernos propios y empezamos ahí a investigar relacionarnos a estudiar un poco a ensayar más y de ahí fruto de todo esto es que viene también la convocatoria para para tocar por ejemplo en el polen no el polen que es una banda emblemática es la primera banda que se fusión a nivel de toda sudamérica no que incluso los jaibas se reconocen como como seguidores del polen no entonces ahí hemos tocado un par de años con con juanlis y bueno bien no y ahí se abrieron otras posibilidades paralelamente siempre tocando con los últimos incas que hay siempre yo en mi banda no y participando del proyecto de lucho y otros proyectos que a los que nos han convocado también no entonces ya digamos que ahora el porcentaje de tiempo que sigamos mitad mitad entre entre los temas académicos de mi carrera y el tema musical no entonces por ahí es que ha sido el momento en que le dimos de alma no y ahora por ejemplo si por ejemplo en esta parte si vamos a englobar digamos el proyecto de 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 sosa project digamos puede ser dentro del ámbito del progresivo no del metal del rock progresivo pero una de las características de la gente que escucha progresivo digamos que es melómana no pero digamos que de poner ponemos en el caso que la gente no ha escuchado mucho digamos refusión no digamos escucha meta progresivo pero no escucha refusión tú más o menos nos podrías hacer una pequeña reseña ya que tú has tocado en el en adoraciones legendarias como el polen no una pequeña reseña de 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 refusión y una segunda pregunta es si nos podríamos si nos podrías recomendar discos no para que la gente pueda escuchar no no tanto de música latinoamericana no este cosas de los arcas y yao y y cosas que yo sé que tú a ti te gusta un montón y tal y cosas de refusión de acá del perú no claro claro este ahora el polen es de finales de los 60 no de finales los 60 que empiezan ahí con raúl y este juan luis muy chiquillos ellos no venían de tocar en los chains me parece de una banda de rock de garaje no y y deciden a partir de una experiencia que tuvieron de de acercarse a la música folclórica en cusco puedes incorporar eso a lo que no se había hecho en ningún momento no a su experiencia musical no la pequeña mochila que tenían porque ellos eran bastante bastante jóvenes no este hay en este momento graban este es que no me acuerdo exactamente cuál es cuál es el orden de los discos del solo y fuera ya pero él pero solo es 70 y algo ya primero hay hay claro entonces entonces hay un disco previo no que es el que a mí me gusta más digamos y que es parte del repertorio que llegamos a tocar cuando tocaba con el pole en el 2012 entre el 2012 y el 2014 me parece me parece fui invitado pero ahora como mucho invitado no he sido parte de la banda porque digamos que hoy en los últimos años es una agrupación que se ha caracterizado por cambiar mucho de músicos no por cambiar mucho de músicos siempre son somos músicos invitados y después de bajón lice le ocurría que ya no quería que estén en viento sino que cuestionen solamente cuerdas y trae cuatro cuerdistas no y y bueno no este entonces este disco fuera fuera de la ciudad bueno el disco donde está niña serrana donde está este los gentiles me parece que este disco es un una piedra fundacional de lo que es la psicodelia mezclada con folclor es un disco muy bueno con una guitarra muy característica con una voz también que con una personalidad que que de ahí en adelante él como que marca un poco o sea inventa un género inventa un género y marca pautas para poder trabajar para 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 lo que vino después y que demoró mucho ¿no? con del pueblo del barrio por ejemplo ¿no? inclusive retomando y haciendo versiones de temas que ellos ya habían visitado antes como este orgullo aymara ¿no? y tengo entendido que tocaban otros temas del polen también no están grabados pero los los llegaron a tocar en vivo ¿no? entonces este no es que haya demasiado de música fusión pero los que están los los que están este trabajando inclusive lo que vino después ya a finales de los ochenta con Uchpa también también se nota que hay una mano a pesar de que lo de Uchpa es más blues ¿no? este pero es interesante ¿no? porque los hermanos Pereira son barranquinos que van hacia la música este folclórica lo que sigue me parece a mí es del pueblo del barrio que ellos definen su música no como como folclor ni como música como rock como pop sino dicen nosotros hacemos música barrio y es lo que sonaba en su barrio y cada uno venía con un bagaje de este especial de música de música que le gustaba y eso fue mezclado y tuvo un sonido bastante característico ¿no? en el caso de Uchpa por ejemplo es el la vivencia de la sierra el poder hablar en quechua pero desde un matiz desde una cama de blues es alucinante también como como llegó a sonar ¿no? y después el siguiente paso lógico fue la zarita ¿no? este entonces pero eso va va no podríamos explicar la zarita sin sin venir de ver a los mojarras que es música más bien combinado con chicha entonces este es es muy interesante por dónde por dónde ha devenido ¿no? pero todo eso creo que hubiera sido muy difícil que pase si es que lo lo primero no hubiera sucedido con el con el polen ¿no? ahora tú me dices que que recomiende algunos discos yo no tengo en la cabeza de discos pero sí recomendaría a los que no conocen que busquen música ahora con Spotify o con o con incluso con 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 YouTube que busquen música del polen que busquen las grabaciones antiguas los discos completos del polen los pueden ver los pueden ver en YouTube este así como del pueblo del barrio también los discos completos se pueden se pueden ver ahí ¿no? sobre todo el disco del pueblo del barrio así se llama donde está escalera al infierno un temazo ¿no? este se podían se pueden consultar se pueden escuchar en YouTube así como este eh triciclo Perú de de los mojarras y luego el primer disco de la de la zarita bueno yo toqué eh llegué a participar en un en un tema fui invitado a tocar en el más bien el último disco de la de de la zarita ¿no? el disco cuando ya se separaron los los amigos de la de la zarita pero llegamos a tocar varias veces ¿no? inclusive te lo neamos a calle trece me acuerdo me acuerdo cuando vino calle trece y se presentó a las cinco de la mañana se demoró seis horas en subir al escenario ya eh esa vez te lo te lo neamos a la bueno abrimos en todo caso el show ese día de calle trece ¿no? pero sí súper 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 interesante te recomendaría que si quieres ver un poco por cómo va la 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 cómo ha ido la fusión del Perú te recomendaría esos grupos hasta ahí llegué yo sé que hay más música hay más música hay más otros grupos otros amigos que siguen siguen este este en la escena ahora no las conozco por supuesto que te recomiendo a la a mi banda a los últimos incas también ¿no? a la Jorge con Jorge hemos tocado ahí como seis o siete años fácil ¿no? no se mueve mucho pero cuando se mueve se mueve bien que guía y ahora ahora sí eh por eh quiero que nos digas que nos que nos que nos cuentes ¿cuál fue tu relación? ¿cuál fue tu relación con el rock progresivo? ¿no? ¿cómo es que lo como conoces el progresivo? ¿a partir de qué experiencia? ¿de qué discos? ¿no? este ¿y cómo definirías? ¿cuál sería tu noción? ¿tu concepto del progresivo? claro este yo soy como te dije es un melómeno yo escucho de todo y he escuchado todo siempre ¿no? desde que estaba en la universidad o terminando el colegio me iba a Quilca a a a a conseguir los cassettes grabados y ver qué novedades ¿no? ahora no es que a mí me apasione me van a matar todos tus libres el lo progresivo el rock progresivo me gusta mucho sobre todo lo que lo que puede ser más melódico y no lo que puede ser digamos más sofisticado lo puedo apreciar este puedo apreciar la 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 estética y la calidad artística musical y es más puedo decir oye esa vaina no la puedo tocar ni a palos porque es que alucinante que complejo que 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 rico ¿no? pero no es que a mí me vayas a encontrar escuchando esta música necesariamente a veces me puede provocar sí entonces mi primer acercamiento fue por Getro Tull para empezar ¿no? que es una una banda muy fuerte y que me gustaba más bien más que digamos descubrí que era progresiva pero a mí lo que me gustaba más de ellos es su fusión con la música celta con la música folclórica este inglesa ¿no? ese era lo que me eso es lo que me llamaba más la atención ¿no? y de ahí fui descubriendo en realidad Getro Tull llegué llegué siendo por otro y llegué a Getro Tull siguiendo un grupo que se llamaba Wendall es un grupo también que hace folclor y hace progresivo ¿no? bueno ahorita hace unas cosas bien 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 loca no sé si siguen tocando pero el último que escuché está bien súper más progresiva que lo primero que que hicieron es una banda irlandesa si mal no recuerdo ¿no? este y de ahí derive también en Gentle Giant este tipo de de músicas ya por por digamos por 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 investigar un poco más este Jet, Genesis y por supuesto Pink Floyd ¿no? pero Pink Floyd a mí me alucinó bastante escuchar The Dark Side of the Moon pero me 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 alucina muchísimo más por supuesto como supongo que todos ustedes escuchar esa música viendo los los videos de los conciertos ¿no? entonces es es un espectáculo ya más allá de lo musical es una puesta en escena absolutamente increíble ¿no? pero como digo que no es no es no es algo para mí para mí no que es algo que conversamos previo en la entrevista si es más un un género que trasciende a otros ¿no? este no sé si es una actitud necesariamente pero es un género que trasciende a otros puede hacer cualquier género y así y llevarlo hacia lo progresivo ¿no? pero también me parece que es un género en en sí mismo no es necesariamente de mis favoritos como te digo pero me gustan estas bandas que te he mencionado todas esas bandas pucha a mí ahorita mismo ya me están dando ganas de de terminar acá y ponerme a escuchar Jet Trotool ¿no? que 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 es este lo llegué a ver a 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 bueno y ahora quería preguntarte sobre cómo fue para que cuentes a la gente cómo fue el proceso de grabación de the source of project cómo fue este digamos cómo afrontaste no es este digamos la forma de grabar no digamos este porque digamos que hay compasos irregulares no que de repente te has tocado en otras bandas pero digamos que como éste está más tirado al metal digamos tiene un toque más agresivo un poco más rápido no entonces cómo fue ese proceso de grabación como fue cuando comenzaste a escuchar los temas recuerdo que te di este no las partituras te lo di para que el estudio pero la parte de bajo no está en clave fa claro pero este como fuese cómo fue ese proceso no y también el ir a el ir a grabar en digamos en resolver digamos de este digamos estos compás estos ritmos y cómo adaptar la zampoña digamos al ya no al progresivo sino al metal progresivo no claro fue bien complicado o sea obviamente para que no sabe george y o jorge y yo somos patatas no sé si él me dice oye ven te invito a ver mi disco yo voy sin sin antes haber escuchado nada y ahora que como lo conozco también ya sé más o menos por dónde iba si o sea si a él le das cartas libres para hacer lo que quiera es su disco ya me imaginaba ya que hay que hay que para los compadres hay que sacar la calculadora ya entonces este bueno fue bastante bastante complicado no para las maquetas primeras que escuchaba no es que yo entiendo más la música escuchando lo que leyendo la propuesta yo no tengo una formación académica me cuesta un poco eso y peor aún todavía en los ritmos salvajes que que jorge que jorge este planteaba pero no solamente con los ritmos sino con las tonalidades y los cambios de tonalidades o sea un chico una zampoña normalmente viene en una tonalidad que es este mi menor con su relativa mayor que solo que sol entonces este eso es lo normal si tú quieres tocar temas tan complicados tienes que conseguir una bueno yo tengo mis zampoñas cromáticas no pero lograr las melodías los arreglos los panches que jorge planteaba eran es bastante complicado en cualquier instrumento por ende también en las zampoñas no pero fue un reto bastante bonito bastante interesante no sobre todo porque mientras escuchábamos jorge me comentaba que era un disco conceptual y por dónde iba la onda de la narrativa del disco no entonces eso a mí me vacilaba no me gustaba era un plus para para grabar así que tuvimos que nada ensayar bastante porque porque es este ha sido bastante complicado ha sido bastante complicado grabar este el sonido que él como productor y bueno los ingenieros sonidos que han que han este mezclado y masterizado el disco es digamos parte de la estética que él quería que él quería lograr bueno también me dijo que te parece la zampoña el sonido no y ese sonido como él dice bastante agresivo no porque tiene que ser así porque la narrativa de los de los temas va en ese sentido no entonces todo era muy arriba no muy arriba muy fuerte muy rápido con cambios muy bruscos no cambios muy bruscos pero que sin embargo tienen sentido tienen una coherencia al momento que tú ves un tema en su conjunto o mejor todavía el disco como una unidad no como una unidad así que nada fue retador bastante retador este claro como dice con lucho o con los incas mismos experimentamos con otros ritmos con otros compases no tan tres cuartos cuatro cuartos no si no fue un poco más complejos pero pero normalmente yo bueno vamos a hacer algo en siete octavos pero todo el tema está en siete octavos no es acá como que son dos compases de siete octavos seis compases en ya no sé ya era una cosa que en serio había que sacar la calculadora a veces que le tenía que decir george taré esta vaina porque no la saco no las no le entiendo no entiendo el beat no el ritmo pero ya nada se dándole y dándoles llegó llegó a salir y creo que no ha salido mal no sigue salió chévere y es más todo el mundo me dice como un zampoñista puede tocar hay una canción que se llama caos que bueno que fue elegida la mejor canción de metal del 2020 pero una radio que se llama radio metal warriors y hay una parte en que en que la zampoña hace un set octavo pues el taca 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 tata y yo me acuerdo que ya en el nivel de la frescura le decía guía grábalo trenzado todavía para que se escuche pañado pues no pero si se escuche que era ya era muy muy brutal ya pero ya ese nivel de volamos pero yo siempre digo que por ejemplo de que digamos yo me a veces me podía marcenar tanto pero sentía que tanto como la zampoña y la quena eran digamos mi cable a tierra no lo que hacían que la que la canción suene más natural y no suene digamos tan marciano eso siempre siempre lo pensé así digamos dentro de la de la de la composición no porque eso es lo que me gusta son sonidos más naturales y texturas y texturas más naturales claro a partir de eso fue fue que fue porque pensé digamos en usar zampoñas y quenas aparte con aquí de que lo con mi pata que luego no hace que 11 años y abner también otro el que grabó las quenas de mí abner que ya la entrevisté también que lo conozco por ahí porque son dos grandes amigos bueno y este y una pregunta a ver si es que te acuerdas este siempre sobre todo le pregunto a los que grabaron todos los temas no de repente no te vas a correr los nombres de las canciones pero cuál fue la canción que más que más te gustó cómo quedó eso le preguntaba a los únicos cuatro músicos que han grabado todo no como le digo abner este el baterista carlos y un top este barón guamán el tecladista y bueno y ahora el gran guía oye yo creo que como tú dices caos caos no sé si fue la primera o la segunda el segundo tema no creo que fue el primer tema que grabamos no me acuerdo no recuerdo el primer tema fue este en el ocaso que fue te acuerdas que llevamos en los los torios los torios estoy de zampoñas gigantes las zampoñas grandes ya eso fue ya el primero el segundo fue caos el segundo fue caos cierto pero yo recuerdo yo yo recuerdo que cada fue el tema que más nos costó grabar de todas maneras claro fue el tema que más nos costó que nos como nos costó grabar y ya en como una suerte de reto y por la por toda la participación que tuvimos ahí creo que es el que el que más me gustó como como hubiera quedado yo particularmente particular o sea si fuera mi disco o si me ha dicho ya tú produce las zampoñas que suenen de repente no hubieran sonado así las zampoñas pero entiendo la lógica de cómo de cómo fue mezclado para para el disco no este pero claro es tu disco no entonces te gusta cómo cómo suena así y a mí también ya en el conjunto no en el conjunto y el el primer tema es el que canta Magali el primer tema es el que canta Magali el soy el canta Magali este tema también es mostraso el tema el tema la onda que le mete Magali es alucinante también creo que esos dos temas son los que los que más me gustaron y son los que más he escuchado también y por último muchas gracias este por la entrevista muchas gracias este por la grabación así por 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 tu tiempo no por este porque siempre seguía vamos ya una chela cuánto allá es una chela helada vamos un par de chelas un par de una estela una estela una estela claro entonces agradecerte no por por la buena onda siempre y bueno tus palabras finales y bueno y tus redes sociales no para ver que la gente vea tus chambas no solamente con los incas con los este con con lucho si no no me acuerdo que nosotros hemos tocado también con Magali Luque cuando Magali ha necesitado con Magali claro con Kiyari también cuando Kiyari necesitó también tocar con los vientos también estabas tú entonces unas últimas palabras ahí claro nada gracias gracias por hacerme parte también del proyecto en serio que me gusta este la propuesta que has tenido me gusta el reto de salir de mi zona de confort no por ejemplo mira o sea como tú dices ahora último hemos tocado bueno ni tan último pero con Kiyari que que ha sido representante de Perú en Villa del Mar bueno yo no fui parte de la banda en ese momento no pero y estoy tocando con Naysha que es una chiquilla muy joven pero que es una propuesta muy chévere de música este peruana latinoamericana contemporánea con sonidos contemporáneos que está muy bacán no este con lucho con los últimos incas este no recuerdo ahorita que más que más estaba haciendo últimamente pero mi mi propuesta musical es más bien como te digo muy melódica no experimental también más con ritmo con con otros con otras este este con otros sonidos tal vez pero no por este lado no entonces ese ese salir de tu zona de confort ese estos retos que nos planteaste supongo que todos los músicos esto es algo que te hace crecer como músico no y eso es lo que agradezco también de tu parte y no muero mucho últimamente mis redes sociales estoy más en facebook ahí vamos poniendo algunas cosas más en facebook pero estoy este por lanzar bien el instagram que en realidad no 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 lo he movido mucho la verdad no pero entiendo que por ahí por ahí va la cosa estoy últimamente con la cuarentena más dedicado a ser bibliotecario que músico pero este nada estoy estoy como guillermo vázquez estoy salgo yo tocando zampoñas en el facebook y en el este inter en instagram estoy como el guille vázquez sigue por ahí de repente me pueden seguir pronto tendremos novedades gracias george por la conversa y por hacerme parte de tu proyecto que verdad que como te digo retadora al mango y que me ha ayudado también a crecer y a tener una visión más amplia como músico muchas gracias listo gracias gracias a todos nos vemos